Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Santos Laguna cierra tras paso de Santiago Muñoz con el Newcastle de la Premier League, luego de semanas de incertidumbre sobre su futuro futbolístico, el delantero del Santos Laguna, Santiago Muñoz, habría llegado a un acuerdo con el equipo lagunero para continuar su carrera lejos de la comarca, pues habría presentado una oferta que convenció a los santistas para dejarlo ir en este verano al fútbol de Europa, concretamente con el Newcastle United de la Premier League de Inglaterra. De acuerdo a información revelada por el periodista de 2DN, Daniel Velasco, Santiago Muñoz estaría siendo nuevo jugador del Newcastle para la siguiente temporada en una sesión a préstamo con opción a compra, aunque no se detalló el monto de la operación. La historia se vuelve realidad, ¿recuerdan a Santiago Muñoz? En gol, el sueño imposible, trata de un mexicano que va a probar suerte al Newcastle United, a nada de hacerse realidad, Santiago Muñoz, de Club Santos, irá al Newcastle United a préstamo por un año con opción a compra, publicó el periodista. Con apenas 18 años de edad, el delantero nacido en El Paso, Texas y con nacionalidad mexicana, había sido una de las más gratas revelaciones de la pasada temporada con el Santos Laguna y que prometía ser una de las joyas a seguir dentro de la Liga MX. Muñoz se va a Europa con solo 19 partidos oficiales en la primera división, marcando 3 goles y 3 asistencias en 1.014 minutos. El futbolista ha hecho el proceso de selecciones juveniles con el Tri, marcando 8 goles en 16 partidos con la Sub-17, además de participar en el Preolímpico con la Sub-23. En este mismo mercado de fichajes había tenido acercamientos con el Huesca de Nacho Ambriz en la segunda división de España, pero una mejor oferta del Newcastle habría terminado inclinando la balanza en la toma de decisión de Muñoz y los propios guerreros. ¡Gracias!